... ...esta semana nuestra postal llega desde el sur de Kazajistán... ...desde la antigua ciudad de la ruta de la seda, Turkestán... ...aquí un espectacular mausoleo domina el panorama... ...atrayendo a decenas de miles de peregrinos musulmanes... ...desde muy lejos. El tamaño de este lugar es impresionante... ...es casi tan alto como un edificio de 15 pisos... ...su cúpula es la más grande de estas características... ...en toda Asia Central. La construcción del mausoleo comenzó a finales del siglo XIV... ...en honor del famoso maestro sufí y poeta túrquico... ...Yoyakmet Yasawi. Este es uno de los centros religiosos más importantes... ...para los peregrinos de muchos países... ...cada año vienen cerca de un millón de visitantes... ...procedentes de países ex-soviéticos, naciones túrquicas... ...y otros lugares. El mausoleo está protegido como monumento nacional... ...y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...en 2008, el primer Patrimonio de la Humanidad Kazajo.